¡Hola, saludos, amigos! Este, ¿la balada? ¿Me refieres más? ¿Por qué? ¡Oh, baby! ¿Ves el balada? ¿Ves el balada? ¡Four, two, three, four! ¡Woo! ¡Four, two, three, four! ¡Sí, un balada! ¡Sí, un balada! ¡Sí, un balada! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.